Nuevo Sol, Jefe Alrededor de las 11.30 horas del pasado viernes 1 de junio, se suscitó un incendio de considerables magnitudes en una maderería ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas del poblado Nanecuilco, en donde todo comenzó al parecer por un cortocircuito en la instalación eléctrica de dicho establecimiento, lo que desencaenó en el inicio del siniestro. Cabe resaltar que al lugar de los hechos, acudió personal del Cuerpo de Bomberos del municipio de Ayala a prestar el auxilio. Lo negativo de esto es que al llegar al siniestro, su vehículo carecía de agua para comenzar a sofocar el incendio, por lo que tuvieron que esperar a que llegara una pipa perteneciente al poblado para que abasteciera el vehículo de bomberos. Hay que agregar que también se contó con el apoyo de bomberos del municipio de Cuaudra. Las pérdidas materiales se contemplan en millones de pesos, aunque no hubo pérdidas humanas que lamentar.